Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Crawler en nivel 50 Que también sirve para el de nivel 40 Pero primero les voy a mostrar un deck super barato Para poder farmear al de nivel 40 nada más Este deck de nivel 40 lo muestro primero por el hecho de que es super barato Y bueno, creo que porque no he subido ningún deck de farmeo Así que ahora les mostraré el deck que yo estoy usando para el de nivel 40 Es este, es los armados paradoja con unión elemental Lo único que necesitamos es la habilidad prácticamente Y ya con eso, bueno y como final obviamente Y todo lo demás tú lo puedes cambiar Como final yo estoy usando vasallo con doble ataque unido Si no tienes vasallo con doble ataque unido Puedes usar pirañas con Ryryoku y don del mártir Pero pues ya sabes que esas caretas son un poco ahorita más difíciles de conseguir Ya que don del mártir es de caja Mientras que ataque unido es de farmeos Bueno todo lo demás lo único que necesitas son mínimo 3 cartas de equipo De preferencia que aumenten ataque y defensa Creo que las únicas son Cuerno Unicornio Así que si tienes Cuerno Unicornio Mete mínimo 3 También Aguacero Ácido Es una buena carta en sustitución Ya que el Aguacero Ácido le baja el ataque a los monstruos de tierra Aguacero Ácido le baja el ataque a los monstruos de tierra Entonces es perfecto para bajarle a los golems de nuestro enemigo Vale bajaremos 500 entonces es perfecto En caso de que no tengas estas cartas También necesitaremos mínimo 4 cartas para recuperarnos puntos de vida Y que recuperen mínimo 800 puntos de vida Eso quiere decir que las opciones que tenemos son Alma de la Pureza También tenemos Dayan Keto También tenemos Valle de la Valencia Estas 3 cartas las consigues farmeando Atea Obviamente Dayan Keto y su Valle de la Supremacía Son super raras Pero Alma de la Pureza es rara Así que es más fácil de conseguir Entonces nada más con que metas 4 Digo 3 de estas y alguna otra extra ya es suficiente También tenemos como opción Lluvia de la Piedad ¿Por qué digo que mínimo 800? Porque Crowler tiene 2 cartas de equipo Que al ser destruidas te bajan 600 Y como con el elemental empezaremos con 500 puntos de vida Al aumentarnos 800 Ya tenemos 1300 Entonces aunque uses sus 2 cartas de equipo Nos quitará 1200 Y nos quedarán 100 puntos de vida Así que mínimo 800 Para que nada más estemos una sola carta Y listo En todo caso Si no tienes muchas cartas de recuperación Simplemente pon varias Y ya cuando te aumentes mínimo 800 Y ahora sí ya puedes empezar a atacar Ahora ¿Qué haremos con esto? Poner nuestro monstruo en defensa Y hasta que nos recuperemos Podremos cambiar a nuestro monstruo de defensa A ataque Y bueno Las demás cartas ya son cartas para robar Jarra de codicia Buena administración Y dragones del trueno Dragones del trueno Nada más están para hacer más puntos Con la fusión Penreadad ni siquiera se necesita Puedes hacer más de 8000 Y bueno Ahora sí ya voy al de nivel 50 Dejaré una repetición De este deck de nivel 40 Al final del video Nada más por si lo quieren ver en acción Para que vean también Cómo se juega Y bueno El de nivel 50 Como dije También se puede usar Para el de nivel 40 Aquí lo voy a poner en pantalla De una vez Para que no se me olviden Es con el pescador legendario Por supuesto Lo único que vamos a hacer Es Necesitamos la habilidad de refuerzos Esta la aprende Jaden Y la aprende Aster Creo que nada más Subiros de nivel Así que las puedes tener fácilmente Y lo único que necesitamos Es un pescador legendario Solamente uno Ya que con refuerzos Podemos robar al pescador Cuando nos hagan Unos cuantos daños Creo que 1800 Sí 1800 Perfecto También necesitaremos Tres usuarios legendarios ¿Por qué tres? Para aumentar la posibilidad De que nos salgan También necesitaremos Esta carta de barrera espiritual Esa te la da Bastión Si no me equivoco Si Bastión De todas maneras Todas las cartas Las encontrarás En la descripción Del video Y bueno Lo demás Es simplemente Para aumentar probabilidades De que nos salga La carta Como por ejemplo Mazo mágico Simplemente para Barajear las cartas Que tengamos El dragón del trono Es muy importante También Ya que nos dará Puntos extra Aparte Con esto Conseguiremos El ataque suficiente Para el vasallo Y además Por el efecto Del dragón del trono Cuando la sacamos En primera mano Lo descartamos Sacamos otros dos Y nos sirve Muy bien Para el mazo Mágico Si que está Perfecto Y bueno Lo demás Ya es vasallo Con doble ataque unido Y flecha de hechizo Para que no nos active Nada Y bueno Nada más Como nos sobraba una carta Puse un evidente Aunque generalmente El evidente queda extra Ya que muchas veces Se convoca a su bestia Si que si Pero bueno Bueno Ese es el nivel 40 Ahora si Vámonos contra El de nivel 50 Para que vean Como funciona Duelo No le pongan Duelo automático Por favor Ya me ha pasado Que le he puesto Duelo automático Y bueno Ya saben lo que hace La computadora Ahora si Crearle el nivel 50 Vamos a ver Si nos sale Una buena mano Lo que lo malo De este deck Es que no es tan consistente Tiene como un 50% De win rate Eso es lo malo De este deck Que nos sale Una pésima mano Pero bueno Vamos a ver Si podemos corregirla Uy Y nada más Con que nos haga 1800 de daño Ya tenemos Ya tenemos esta Y ya tenemos esta Que es lo que necesitábamos Y bueno Ni modo Voy a tener que Aplicar A ver si me sale La suerte De sacar Al pescador legendario Vamos a ver Vamos a ver Si no voy a tener Que recibir un golpe Genial ya Listo Ya con esto Ya están Y también De hecho Nos salió La mano de Dios Prácticamente Porque con esto Aceleramos un poco Y listo Le voy a poner Que si al botoncito Para que en el momento Que saque su carta Activamos esto Y ya nos olvidemos De todo Ahora si Nada más esperar turnos Pero como dije La razón por la que mostré El otro deck Para el de 40 Es porque es mucho Más consistente Y es mucho Más barato Por eso es que mostré El otro Y bueno Al final Van a ver La repetición Ya sacó su monstruo De 4400 Creo que tiene Si 4400 O esta Animación nueva Ah no es cierto Si que iba a tener Animación nueva Pero bueno No tiene animación Nueva Ni modo Si tengo Activadas las animaciones Oh Mira Eh Animaciones Animaciones Si efectos 3D Pero bueno Pero si Ya nada más Es pasar turnos Pasar turnos Pasar turnos Que lastima Que no lo pusieron Animación nueva Al Al golem Último Ultimate Ancient Year Golem Pasamos turnos Pasamos turnos Pasamos turnos Ya no nos Importa Nada Ojo Eh La vidente Nada más es para el primer turno Si no te sale Si te sale después del primer turno Como a mi Ya no la uses Por favor Tírala Tírala Porque recuerda que el golem Tanto el golem Como el último golem Tienen daño de penetración Así que ni se te ocurra Ponerla Solamente es para el primer turno Eh Tengo basura Si tengo basura Todavía me queda una basura Si todavía me queda una basura Y listo No recuerdo Si el de nivel 50 Tiene Gravedad 0 Según recuerdo Creo que sí Pero Eh De todas maneras Este deck es para ambos Por eso es que lo dejo así Por si las dudas No tira nada importante ¿Verdad? No he tirado nada importante No he tirado nada importante Perfecto Tirar el océano Y ahora sí Ya tengo puestas cartas De combo final O que tendré que setear alguna Vamos a setear la polimerición Que es una de las que puedo activar Al principio En todo caso También puedo setear Pasaje secreto O flechas entre hechizo Otra carta basura Si ya Eh GG GG Ahora sí Turno final Vámonos Primero La carta de polimerización Por supuesto Con esto Ya tendremos Los 10 mil de daño Con el vasaje Vamos a convocar el vasaje Con el pasaje Con el pasaje Y ponerle los dos ataques unidos Y listo Este deck ya lo había mostrado hace tres meses Exactamente el mismito Pero nada Es para que recuerden Y tengan las opciones Ahí está Un 10 mil exacto Perfecto Y GG Listo Farmeado El de nivel 50 Ah bueno A ver si me da ya Mi tercer golem De mi ultimate golem Tercer ultimate Me llama Cade todos Todos los puntos Seguían a dar el ultimate Nada Pero bueno Ese es el deck de farmeo Como dije Ahorita voy a poner una repetición De el otro deck Como dije Es más consistente que este Así que si vas a farmear el de 40 Mejor hazlo con el otro Ya que es súper barato Es más barato que este Incluso Ya que puedes adaptar Lo que tú tienes Y es más consistente Así que sí Pero esta creo que es la única opción Si no mal me equivoco Igual existe otra opción Pero ya es un poquito más cara Esta es la opción más barata Para el de nivel 50 Pero como dije No tienen tanto porcentaje de victorias Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si te gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si no les gustó Puede que algunos de sus videos También les guste Vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!